Música Les damos la bienvenida a Activados, un espacio en la Secretaría de Deportes y Recreación en el que encontrarán las actividades deportivas y recreativas más relevantes del fin de semana en nuestra ciudad y por supuesto todo lo sucedido en el municipio de Jericó. Estos son nuestros titulares, comenzamos. Música Se llevó a cabo los Juegos Departamentales del Sector Educativo Súperate 2016 en Jericó. La delegación Bellanita brilló por su entrega y buenos resultados en estas justas deportivas. Bello Real Antioquia ganó en condición de local frente a Deport Cartagena, logrando pasar a la fase de octavo de final. Se jugó la Copa Antioquia de tenis de campo. Bello se impuso frente a Don Matías, clasificando la semifinal del certamen departamental. En Te Contamos traemos recomendaciones en el momento de ingresar al Estadio de la Unidad Deportiva Tulio Ospina. Finalizaron los Juegos Departamentales del Sector Educativo Categoría A, realizado en el municipio de Jericó. Allí alrededor de 100 deportistas bellanitas compitieron en diferentes disciplinas deportivas. Cabe mencionar, con el resultado allí obtenido, Bello se ratifica como ciudad de grandes deportistas. Finalizaron los Juegos Departamentales del Sector Educativo en la Categoría A, desarrollado en el municipio de Jericó. Este hermoso pueblo del suroeste antioqueño acogió durante cinco días alrededor de 1.900 deportistas pertenecientes a 63 municipios de Antioquia. Hasta este lugar llegó la delegación bellanita, representada por 100 deportistas en siete disciplinas deportivas, como el balonmano, karate, taekwondo, futbol sala, levantamiento de pesas, porrismo y natación. El balance general de las justas deportivas fueron satisfactorias para la ciudad. Se lograron importantes medallas y títulos como el obtenido en futbol sala, en la categoría de la rama femenina. Los deportistas bellanitas dieron todo en la competencia, ubicándose en lo más alto del pódium. Para algunos, estos Juegos son una experiencia enriquecedora para sus vidas. Es mi segunda oportunidad de venir a los intercolegiados. Los pasados no podía ir a los internacionales por ser menor de edad. Y ya que esta vez tengo la posibilidad de ir a unos Juegos Internacionales, estoy súper emocionado. Aunque tuve algunas falencias en la competencia de hoy, di lo mejor que pude. La Alcaldía y la Secretaría de Deportes y Recreación trabajan arduamente por destacar y posicionar el deporte bellanita a nivel nacional. Por ende, es de vital importancia comenzar con este tipo de procesos que ayudan con el fortalecimiento de los jóvenes en el deporte. Presentar a Bello ha sido un orgullo desde que comencé, porque Bello es un municipio que desde que lo conozco ha crecido mucho. Es un municipio que ha dado lo mejor para que sus deportistas, estudiantes, alcaldes y demás integrantes de toda nuestra familia de Bello progrese. Y hablando sobre el deporte, nos han apoyado demasiado los últimos tres años, demasiado. Ha superado mucho las capacidades, los deportistas han superado mucho sus capacidades con los apoyos y mejoras del municipio. ¡Bero campeón! ¡Bero campeón! A continuación la medallería obtenida en el municipio de Jericó. El equipo de la ciudad Bello Real Antioquia se ratifica en el quinto lugar del grupo A. Tras el triunfo obtenido el pasado domingo frente a Depor Cartagena, con un marcador de ocho goles a uno, se posiciona como uno de los equipos más sólidos de la Liga Argos de Futsal. Se cumplió la novena fecha de la Liga Argos de Futsal, donde Bello Real Antioquia recibió en el coliseo Tulio Espina a Depor Cartagena. El elenco dirigido por Giovanni Escobar demostró en el campo por qué es el actual campeón de la Liga y de manera contundente se impuso ocho a uno ante los cartageneros. La figura del encuentro fue el pivote bellanita John Edison Parra, quien anotó en dos oportunidades, además de contribuir con la defensa del equipo. Juan Esteban Uribe, ala de Bello Real Antioquia, es una de las caras nuevas para este semestre y da su apreciación de este encuentro. El asunto del partido es un partido que no tenía mucha influencia en este semestre, porque ya terminó la fase de grupo, Cartagena se ha eliminado, pero es un partido para nosotros seguir tomando confianza, seguir trabajando con humildad para lo que se viene, que son las finales. De esta manera, Bello Real Antioquia finaliza la fase de grupos en el quinto lugar con 15 puntos, a la espera de conocer el rival en la fase de octavo de final. ¡Bello Real Antioquia! En las canchas de tenis de campo se llevó a cabo los cuartos de final de la Copa Antioquia de Tenis de Campo. Bello logró un paso importante ganando al equipo de Don Matías y logrando obtener un cupo en la semifinal de la Copa. Se jugaron los cuartos de final de la Copa Antioquia de Tenis de Campo, donde Bello recibió en la cancha número 2 de tenis de campo de la Unidad Deportiva Atulio Espina a Don Matías. La confrontación, que inició a las 9 de la mañana del día domingo, dejó como ganadora el seleccionado Bellanita con un marcador de cuatro partidos ganados, perdiendo solo uno de los cinco juegos pactados. Bello estuvo representado por Samuel Londoño, Luisa Guzmán, Juan Carlos Gómez, Kevin Hernández y Juana Jovel. Esta última da su apreciación del encuentro que sostuvo ante su similar de Don Matías. El partido estuvo muy interesante ya que apliqué toda mi técnica, corrí todas las bolas, pasar a la semifinal contra Río Negro y esperamos darla toda en esa confrontación. Con este triunfo Bello se clasifica a la semifinal de este certamen departamental, donde enfrentará a Río Negro. En Te Contamos traemos información para todas las personas que hacen uso del estadio de la Unidad Deportiva Atulio Espina, ya que se están realizando una serie de mejoras que beneficiarán a todas las personas que cuentan con movilidad reducida. Bello es ciudad de inclusión, ciudad de progreso. La Secretaría de Deportes y Recreación, en compañía de la Secretaría de Obras Públicas, dieron inicio al mejoramiento para el ingreso y salida de los escenarios deportivos del estadio Tullio Espina de la ciudad de Bello. Todo esto con el fin de integrar de manera oportuna a toda la población vellanita en situación de discapacidad. Estas obras tendrán la duración de un mes aproximadamente. La idea es poder construir una rampa que supla todas las necesidades de los deportistas y que a su vez contribuya a que Bello sea una ciudad de progreso. La recomendación que se le hace a toda la comunidad es para que ingrese por la Torre Norte del estadio, ya que la entrada principal estará inactiva por causa de dichos arreglos que continuarán realizándose en los escenarios deportivos. En Activados te contamos. De esta manera llegamos al final de Activados, el micro noticiero de fin de semana de la Secretaría de Deportes y Recreación de la ciudad de Bello. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar, compartir y darle me gusta. Todo porque hoy yo vive una revolución deportiva y recreativa. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!